Dame el rodillo. ¿Un lugar especial donde quieres que lo ponga? No sé qué más quieres de mí, Daisy. Si te traje aquí, Dumbo dormirá en el garaje. ¿Te puedes quedar en el sofá? Arruinarás a ese perro. Como sea, me quedaré en el motel esta noche. Buena idea. Tal vez conozcas a tu siguiente esposo de camino allá. ¿Puedo ponérmelo? No. Claro. Yo solo trato de ser buena hermana. No, tratas de hacerme sentir como una basura. Es lo que haces. Eso es lo que siempre haces. ¿Puedo comerlo? ¡No! Deja que se coma un camarón. No conoces a este muchacho. No se conforma. Es como refugiado. Cómelo. Déjalo. Hola. ¿Cómo van? Nada bien. Bien hecho, inútil. Cierra la boca y ayúdame a recogerlo. Recógelo tú. Iré afuera a meditar. ¿Qué sucede? Te diré lo que sucede. Querías que este payaso fuera amable con su madre. ¿Acaso pensaste en decirle, oye, payaso, sea amable con tu madre? No. Tuvimos que hacer una gran fiesta para nuestra madre preparada por las damiselas de la lucha. Es todo. No puedo trabajar así. Pero debes hacerlo, Berta. Tendremos 50 personas aquí en un par de horas. No me digas a mí. Dile a ella. Bien. Observa esto. Oye, trato de meditar. Andando, Jake. Vamos por tu abuela. Charlie, estás a cargo. Vaya que sí. ¿Por qué debemos ir por ella? Porque a la abuela le gusta beber y cuando los adultos beben, no conducen. Qué bueno que tío Charlie ya vive aquí.